Fórmula Noticias, fin de semana con Jaime Núñez. Ya de vuelta a las siete con treinta y ocho minutos, tiempo al centro del país. También estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Saludos para Melissa Vega, también saludos para Joaíl Carrillo, saludos para Milen, saludos para Ramsés Pech, para Rodolfo Alcázar, saludos para todos quienes están sumando ya a las redes sociales. Gracias a ustedes. Durante la semana tuve la oportunidad de platicar con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca. Hay un dato bien importante. La entidad firmó un convenio con agencias norteamericanas siete en un programa de seguridad donde estarán intercambiando información, estarán trabajando codo a codo en temas que son muy sensibles para la sociedad. Una sociedad que ha sido golpeada durante los últimos años por las bandas del crimen organizado y que hoy en día están actuando en consecuencia. Vamos a escuchar esta charla. Tuve la oportunidad de platicar hace un par de días. El jueves tuve la oportunidad de platicar con el gobernador y esto es lo que nos comenta sobre este convenio, este acercamiento que se tiene con agencias de inteligencia y de seguridad norteamericanas. Es correcto, Jaime. Es un programa que precisamente consiste en lo que viene siendo un programa para la seguridad y prosperidad. Es una campaña de prosperidad y seguridad de la frontera, en este caso entre Tamaulipas y Texas, y donde hay siete instancias federales participando junto con el gobierno del estado. Y la primera realidad es tener una mayor comunicación y coordinación en las acciones que llevamos a cabo. Toda vez que ustedes todos conocen que Tamaulipas cuenta con las 17 cruces fronterizos, más del 50% del comercio que se da entre México y Estados Unidos pasa por Tamaulipas. Todo lo bueno, pero también, Jaime, desafortunadamente hay acciones criminales que ya no respetan la frontera y estos operan en ambos lados. Y es ahí donde hemos hecho un esfuerzo como nunca se había llevado a cabo entre México y Estados Unidos precisamente para poder combatir a estos grupos criminales. ¿Cuáles son las agencias federales estadounidenses que van a estar colaborando con ustedes, gobernador? Bueno, está por lo pronto el borde de patrón, CDP y muchas otras que se están sumando a este trabajo que estamos haciendo en conjunto. Esta es una primera etapa donde se está poniendo también una línea telefónica confidencial y confidencial el hecho de que se pueden hacer llamadas desde México para reportar las situaciones, información que se puede estar generando. Es la primera ocasión que se esté involucrando también a la sociedad toda vez que son estos los mayores afectados y es ahí donde vamos a tener mayor información y capacidad para que cada una de las agencias y de la mano con el gobierno o del Estado llevar a cabo las acciones necesarias. Estamos platicando con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, a cabeza de vaca. Gobernador importantísimo. El tema de la trata de personas, el tema del tráfico de drogas y también dinero y armas. Estos son los temas más sensibles que tiene en el tráfico y las bandas del crimen organizado que tienen que ver unas, las del norte con las del sur y viceversa? Es correcto. Hay que recordar que estos ya se han diversificado. Estas operan en ambos lados. Sí, el tráfico de indocumentados como también de drogas que viene de sur a norte y que pues está, está inicia prácticamente en la frontera de México con Centroamérica. Desde allá viene todo, pero también se señaló la problemática que se tiene con el tráfico de armas y de dinero que va de norte a sur de Estados Unidos a México. Es ahí donde no se había llevado a cabo acciones paralelas, pero a la vez coordinadas de la manera que se está llevando a cabo ahora. Y eso va a permitir que las agencias sean más eficientes para poder combatir este serio problema que se tiene en toda la frontera norte de nuestro país y sur de Estados Unidos. Quienes utilicen esta línea telefónica y esta denuncia anónima pueden estar tranquilos que la información se va a quedar reservada y solamente será utilizada para el beneficio y también para el ataque contra estas bandas del crimen? Bueno, exclusivamente es por eso que estamos dándole la certeza a las personas de que van a hacer estas llamadas a un teléfono 1-800 que se están dando. Se va a contestar en Estados Unidos. Va a ser reservada para ser analizada y esta sirva como para trabajo de verificación de inteligencia para que en este caso las agencias y en el caso de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado lleven a cabo las acciones necesarias para combatir la delincuencia en ambos lados de la frontera. ¿Qué tanto trabajo le ha costado al gobernador? Estamos con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué tanto trabajo le ha costado sentarse con sus pares allá norteamericanos y bueno, pues sensibilizar que la información, la coordinación y trabajar codo a codo les va a llevar a beneficios tanto al lado norte como a la parte de Texas, como a la parte sur, la frontera con México. ¿Qué tanto trabajo le ha costado sensibilizar a las autoridades norteamericanas de ello, gobernador? Bueno, en el caso muy personal, déjame decirte que yo he ido trabajando con ellos en muchos otros temas, en el fomento al desarrollo económico, a los temas fronterizos, a los puentes internacionales. En sí, hay mucha comunicación con esto desde hace muchos años. Inclusive te platico, Jaime, que en mi campaña fui muy claro en decir que íbamos a fortalecer las relaciones con nuestros vecinos del norte y no engaña a nadie, lo estamos haciendo, pero ahora tratando de dar resultados como aquí exigen y demandan las familias que habitan en ambos lados de la frontera y se han sensibilizado toda vez que ambos entendemos que no solamente somos vecinos, somos aliados, somos socios comerciales y eso nos obliga de alguna manera a trabajar de la mano en un tema tan sensible que está afectando directamente a los sectores productivos y que está desafortunadamente afectando directamente a las familias también con los problemas que se pueden suscitar con la inseguridad. Gobernador, aprovechando la charla, ¿qué tanto o cómo está llevando usted la relación con su par norteamericano allá en Texas con un momento de la relación México-Estados Unidos-Canadá que no pasa por el mejor tránsito, por el mejor momento? ¿Cómo lo están llevando a cabo? Porque usted no lo comenta. Por sus fronteras pasan cientos y cientos de toneladas de mercancías de México para allá, de allá para acá. Vaya, es complicado, ¿no? Es un mundo complejo, complicado, porque ustedes viven la realidad más allá de la macroeconomía y de todas estas decisiones que se puedan tomar, ¿no? Bueno, en el caso particular de Texas, Jaime, te comento que el 40% de sus exportaciones al mundo son precisamente a México. Esa es la importancia que tiene Texas para con México. Sin embargo, se están llevando a cabo allá las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio. Pero el tema muy específico que dimos a conocer es algo que tú señalaste. Es un hecho sin precedentes, donde hay una comunicación y coordinación entre autoridades que nos va a permitir trabajar, restablecer el orden y el Estado de Derecho, la confianza y poder desmantelar los grupos criminales que tanto daño le hacen, no solamente a las familias, sino a la misma economía en ambos lados de la frontera, Jaime. Así piensan los mexicanos Bueno, pues fue la charla que sostuvimos hace un día, exactamente, hace un día y algunas horas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con lo que están haciendo allá en la frontera norte de nuestro país, junto con Texas, uno de los principales socios comerciales que tiene nuestro país, que es todo el Estado. Y bueno, pues también hablamos, nos dimos tiempo para hablar de cómo está llevando a cabo todo alrededor del tránsito de las mercancías, porque tienen ahí una frontera muy dinámica. Bueno, pues ya lo escuchábamos, el propio gobernador nos comentaba lo que está sucediendo en estos momentos y sí, la relación México-Canadá y Estados Unidos no pasa por su mejor momento, no pasa por el mejor momento en cuanto a negociaciones, está llevándose a cabo el G7, también habrá que estar muy al pendiente de lo que concluye y ver qué es lo que viene con el futuro del Tratado Libre Comercio de América del Norte, qué es lo que viene, porque Donald Trump está poniendo en la mesa y ha estado impulsando, que si no queda de acuerdo, este acuerdo como lo conocemos, él sí ve con buenos ojos los acuerdos bilaterales, tanto Estados Unidos con México, como Estados Unidos con Canadá, y romper pues esta hegemonía que se ha venido logrando a lo largo de los últimos 24, 25 años, que ha hecho a esta zona del mundo pues una de las más fuertes, una de las más incluyentes a nivel manufactura, estas cadenas de valor y cadenas productivas donde se arma un coche aquí en México, pero los componentes vienen de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, el aluminio, las llantas, el tornillo, los frenos, todo llega a nuestro país, se arma en nuestro país, pero son automóviles automóviles que son, sí, globalizados, habrá que estar muy al pendiente que es lo que ocurre porque se atraviesa las elecciones en México y se atraviesan las elecciones allá en la Unión Americana en noviembre próximo, pero ya está aquí Adrián